¡Toma, te tiro la cuerda! ¡Ese me la cuerda! ¡Te tiro la cuerda! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es policía! ¡Te corro! ¡Pégale, pégale, Tati! ¡Pégale, pégale! ¡Toma, Lito! ¡Toma! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es! ¡Tati, Tati! ¡Ahí está pegado! ¡No! ¡Muy buenas a todos chicos! ¡Hasta más de aquí de nuevo Intro Vlog! ¡Y hoy somos prisioneros Tati! ¡Tati! ¡Tati! ¡Tenemos que escapar de la cárcel! ¡Duki! ¡Sácame de aquí! ¡Me cerré la puerta! ¡Duki! 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 ¡Uy! ¡Dina! ¡Sácame de aquí! ¡Duki! ¡Sácame de aquí! ¡Dina! ¡Sácame por favor! ¡Aquí está! ¡Tenemos que escapar de la cárcel! ¡Hay policía! ¡Ay, perdiadá, un poli! ¡Pero tenemos un amigo que nos está ayudando! ¡Vengan, vengan, vengan! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ya, diablo! ¡No nos vamos a quedar aquí, ¿no? ¡Qué tiroteo! ¡Pero tiene! ¡Pero tiene! ¡No le digamos alto que te escucha la poli! ¡Corre, corre, corre! ¡Hoy algo de comer! ¡Que tengo hambre! ¿Dónde salimos? ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por el patio, ¿no? ¡Hablo! ¡Nadie quiere parar por mí para comer! ¡Corre, corre, corre! ¡Fíjate que no! ¡Es que aquí por la tierra seguro se puede escapar! ¡Por aquí por la tierra, por la tierra! ¡Ah, sí, sí, que se puede! ¡Sí, que se puede! ¡Es que cavar, es que cavar! ¡Necesito una pala! ¡Una pala! ¡Una pala! ¡Aquí está en una cuchara, dice! ¡Eso va a estar en la cafetería, en la cafetería, en la cafetería! ¡La cocina, en la cocina! ¡Aquí me hice una pala! ¡Una pala y una cuchara! ¡Es una cuchara, es una cuchara! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Aquí he pillado la comida, pero no hay cuchara! ¡Pero come, come! ¡Que sí, que sí, que sí, hay cucharas! ¡Pero come, que a lo mejor hay cucharas ahí adentro! ¡Aquí está en una cuerda y podemos escapar por aquí también! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué muchas maneras hay para escaparse! ¡Vamos! ¡No, Dios mío! ¿Dónde encontramos una cuchara? ¡Tina, Tina! ¡Poté una idea! ¡Tina, que tú vas a estar callando con la comida! ¡Eh, diálogo, guardia! ¡Dónde estás, un guardia! ¡Ah, es un fan, un guardia fan! ¡Pues quítale, quítale, quítale las cosas! ¡Dame, dame, dame una cuerda! ¡Dame una pesca, una cuerda! ¡Yo creo que se está dejando! ¡Tengo una tarjeta, una tarjeta también! ¡Sí, sí, corre, corre, corre! ¡Qué rayos! ¡Dame hombre, que yo sigo robándole! ¡Tina, estamos en búsqueda! ¡Tina, tengo una idea! Que hoy podemos escapar de una manera y si dejan, pues, 10.000 likes podemos escapar otro día de otra manera. ¡Mira, mira, tengo una cuchara! ¡Hala, hala, hala! ¡Tengo una tarjeta! ¡Caba, caba! ¡Hara, acabado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mira, qué cochazo, mira, qué cochazo! ¡Dios! ¡Tina, Tina, arrancó! ¡Mira, me voy! ¡Dónde estás, me dejado! ¡Te estoy robando un coche dentro de la cárcel! ¡Yo me salio, yo me salio! ¡Yo me salio, yo me salio! ¡Coge el coche, coge el coche! ¡Era, rayo, corillo! ¡Ustedes no van a pasar a verlo! ¡Ay, no! ¡Que me, que me, que me, que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Tina, súbete, Tina, súbete! ¡A mi coche! ¡Sube, sube, sube! ¡Corre, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tina, Tina! ¡Mira, que dispara! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Dónde tú andas? ¡Tina, tina, 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 tina! ¡Ay, Dios! ¡Tengo la adrenalina del cuerpo dentro! ¡Tina, tina! ¡No podemos dejar ir a Tati! ¡Tenemos que ir a rescatarlo! ¡Vale, pero espérate! ¡Me tengo que pillar un coche más rápido, eh! ¡Que esto es una caca! ¡Escapé! ¡Le robé la taquilla al guardia! ¡Y tengo pistola! ¡Tenco una chufla! ¡Tati! ¡Dio! ¡Rin, rin, 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 rin! ¡Tati! ¡Preso por tus culpas una vez! ¡Ay, no! ¡Que están puestos presos! ¡No! ¡A la vamos a rescalarte, Tati! ¡Tú no te preocupes! ¡Vamos, vamos por el coche! ¡Mira, mira! ¡Ahí hay coches! 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 ¡Un derrape, un derrape! ¡Un derrape rápido! ¡Tenemos que cambiar el coche antes que nos p... ¡Hala, que chulo que es! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Yo quiero, yo quiero! ¡El naranja, naranja, por favor! ¡El naranja! ¿El naranja? ¡Este es más caro, este es más caro! ¡Este es más caro! ¡Me voy a comprar algo! ¡Pero mira el Lamborghini! ¡Bueno, venga, cómprate el más caro! ¡Me voy a comprar, me voy a comprar, tío! ¡Hola! ¡Me falta, me falta, me falta dinerici! ¡Pero yo voy a comprarlo! ¡El naranja! ¡Pon 12 naranjas, el naranja! ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso se hace rápido y velo! ¡Mira, mira! ¡Idiotina! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Dios, cómo suena, tío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, cómo suena, chaval! ¡Dale duro! ¡Uf, espérate, que me lo voy a cargar ya desde el principio! ¡Dios! 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 ¡Vale, vale, vale! Espérate, ahí está, ahí está. ¡Mira, mira, mira! ¡Dios, cómo suena, Dios! ¡Mira a Tati no va a flipar cuando va este coche! ¡Tati! ¡Uh, uh, uh! ¡Dios! ¡Acabo de meter un celular en la cáncer! ¿Qué hacen? Voy, voy, voy Ya te vamos a salvarte Dios, ¿cómo acelera esto, eh? Dios, cuidado a ver si te lo roban ahora, eh Fueron a comprar un coche antes de rescatarme a mí Eso es lo que estoy escuchando Eh, eh, que me he bajado, que me he bajado Tenemos la tarjeta, o sea, que podemos entrar Mira, mira, mira Ole, ole, entramos en la cárcel ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no Me he metido en la cárcel, me he metido en la cárcel para... ¡Me ha matado! ¡Me he metido en la cárcel, me he metido en la cárcel! Estoy mal de vida, eh El superhéroe me quiere matar Me han vuelto a atrapar la cárcel Vale, vale, ahora lo rescato Tati, ¿dónde está Tati? Estoy en la parte... Estoy en donde se supone que estemos haciendo un hoyo Pero no encuentro la cuchara aquí ahora ¡Ah, el superhéroe me quiere matar! Tina, sobrevive, Tina, sobrevive Estoy dentro de noticias ¡Me está matando, me está matando! ¿Qué me mata, tío? ¡Ah, que me ha matado! ¡No! ¡Tiene el cual! ¡No! Tenemos que volver a escapar, Tina A ver si se me abre ya la puerta ¡Ábrete! 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 Eso es, ya estoy, ya estoy, ya estoy ¿Dónde estáis? Estoy verificando todos los zapacones Los... 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 los garbage cans ¿Cómo se llama? Todo esto, los... 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 Es que yo no sé cómo se llama No sé cómo se llama ya Mira esto, zapacón Estoy verificando los zapacones ¿Y la basura? Mira, ¿y la basura hay algo? No Sí, encontré una piedra Y encontré una madera Dice que puedo craftear algo con esto Pero no sé qué Yo tengo una madera y una piedra Ay, sí, vamos a pelear Dice que amigo tuyo que te dé la tarjeta Hay que buscar... hay que buscar a la policía que nos dé la tarjeta Hay que buscarlo Corre, 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 corre Mira mi coche, mi coche se ha quedado ahí, eh Mira, Tati, te voy a enseñar mi coche Mira, mira, mira ¿Ves ese coche por lado ahí? Ah, lo veo Es el mío Sí ¡Es mío! Putera, que mentirosa ¿Cómo va a hacerse tuyo? Tati, 800.000 billetes se ha gastado en el coche 200.000 billetes con eso pudiste haber pagado a una persona que nos sacara de la cárcel hace tiempo A ver, tengo un metal, tengo un metal ¿Qué es esto? Tengo un metal, chicos ¿Puedo hacer una... ¿Puedo hacer una cuchara con eso? Sí, sí ¿Qué es lo que hay que buscar un lugar para caciarlo? En el barril, en el barril, en el barril ¿Qué barril no hay nada? En el barril está vacío, me caché en 20 Está vacío Vale, vale Tenemos que buscar... ¿En esa papelera? En esa papelera Ay, no, está vacío Tenemos que subir allí para coger un helicóptero y escapar un helicóptero Vale, vamos a robarle entonces una cacita Mira, ahí hay un helicóptero, mira Ahí, pilla la cuerda Mira, eh, ¡está la abriendo! ¡Está saliendo, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Un hoyo! ¡Un hoyo! ¡Un hoyo! ¡Baja, falta! ¡Al hoyo, al hoyo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Lo gané, lo gané! ¡Un coche! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira arriba! ¡Mira arriba! ¡Mira, mira, mira ahí! Pero no lo pongas ahí, ponlo fuera, ponlo fuera ¡Mira dónde es poner el coche! ¡Mira, por aquí, por aquí sale! ¡Mira, mira, al coche! ¿Pero cómo habéis salido? Por aquí, por las cajas, por las cajas, aquí, aquí Estaba en el helicóptero y me tiró el helicóptero aquí en paracaídas Te perdiste lo asómico que... ¡Eh, a rayo! ¡Aquí, pero no está pintado! ¡Mira, mira el helicóptero, mira el otro! ¡Tira, mira, mira! ¡Mira que se va el helicóptero! ¡Que se va el helicóptero! ¡Tira, que me va el helicóptero! ¡Pero te entraste de nuevo a la cárcel, Duki! ¡Es verdad, Duki, tío! ¡No, no, no! ¡Pero que me ha dado porque cojo ahí un helicóptero! ¡Oh, Dios! ¡Que tengo un helicóptero! ¡Vamos a robar, vamos a robar, Tati! ¡Espauneate un coche, corre! ¿Que tengo un coche? ¡Véjame ver! ¡Tienenca! ¡Tengo un coche! ¡Tengo un helicóptero! ¡Vamos, vamos a robar un coche! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Anda! ¡Por un navillo, por un navillo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, no, no te vayas! ¡Vale, vale, vale! ¡Arranca el coche! ¿Cómo yo arrancó esto? ¡Cuálante, patrón, Tati! ¿Este es tú en el coche blanco? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, vamos! ¡Me estoy disparando! ¡Me estoy disparando! ¡Un derrape, tú guapo! ¡No, no, no! ¡Tú yo ganas! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a impurarnos! ¡Échale una carrera al coche, Tati! ¡Échale una carrera! ¡Tío, ¿dónde estáis, Tati? ¡Porque te tienes que poner en el lado del conductor! ¡Tienes que poner el conductor, tonto! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que estoy en el conductor! ¡Ah, este carro no es mío! ¡Está en el pasajero, está en el pasajero! ¡Está en el pasajero, Willy! ¡Estoy en el conductor y como quiera! ¡Ara, ara, 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 ara! ¡Vamos a ir a la carrera, Tati! ¡Por la derecha, Tati, por la derecha! ¡Por la derecha, por la derecha, por el otro lado, Tati! ¡Pero aquí tiene un policía que te mata el policía! ¡Porre, Tati! ¡Tati, pero ¿por qué es la estrella? ¡Este policía es extremo! ¡Sácamelo de encima, coño! ¡Nunca había visto un policía que se tirara esto! ¡SÁCALO! ¡Tati! ¡Tati, pero deja al policía igual, déjalo que tenga encima! ¡Ven, ven! ¡Que te va a marchar la carrera! ¡Ven, a ver cuál corre, mamá! ¡Ahí estamos! ¡Oh, mamá! ¡Van, van, 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 van! ¡Tati, ya! ¡Tati, se la atorcee! ¡Tati, ¿dónde estás? ¡Aquí, vamos a hacer la carrera, vamos! ¡Acumódate! ¡Ya, pero echa pa'lante, Tati! ¡Avanza, avanza! ¡Ah, tú eres este otro carro! ¡Ah, me voy a chocar, que me voy a chocar! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, tati! ¡Ahí está, tati! ¡Ahí está, tati! ¡Te pasé por el lobo hace rato, ¿sabes? ¡No, porque yo he ido marcha atrás! ¡Vale, tres, dos, uno! ¡HASCALO! ¡Ojo, ojo, madre mía, chabón! ¡Ya lo descarga, carca duro! ¡Ah, chabón! ¡Lin, lin, 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 lin! ¡Es que tiene mucho peso! ¡Tengo un guardia encima del carro! Espérate, que te voy a llevar... ¡Hala, aquí, helicópteros chiquititos, qué chulo! ¿Dónde está, dónde está? ¡Yo, la luna! Tina, bájate de helicóptero. ¿Qué helicóptero? O sea, bájate, bájate de lo que está. ¡No te pegas el carro! ¿De aquí? ¡No te he helicóptero, Tina! A ver, échame la cuerda. ¡Tama, te tiro la cuerda! ¡Échame la cuerda! ¡Ah, no! ¡No! ¡Es policía! ¡No corro! ¡Pégale, pégale, tati, pégale, pégale! ¡Toma, palito, toma! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡No! ¡Estoy en la cárcel! ¡Vale, vale, ya, duque! Sí, pero es que no sé cómo tirar la cuerda todavía. Vale, vale, vale. Tiene la opción ahí arriba. Vale, ve corriendo, ve corriendo. Tú ponte en un sitio donde te puedas ir con el helicóptero. En la parte de afuera, el patio. En el patio, en el patio, en el patio, Tina. Va a ser un rescate ahí. Sí, en el patio. Vete para el parque de fútbol, para el parque de fútbol. Aquí es bien grande, es amplio. Para el fútbol. Eh, dati, tía, tía, tí también. Tiene contigo, tira. ¿Cómo? Eh, dale una pera al guardia. El guardia vino y ¡pam! Me tira un Taser. ¿Para qué estoy llevando? El guardia es un superhéroe. Aquí, aquí va, aquí va el rescate. Esto es, esto es, esto es. Baja, baja, baja. Eh, aquí, aquí, en el patio, en el patio. Aquí, saca la cuerda. Vale, 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 vale. No. Estaciónate para entrar. ¡Baja, corre! ¿Cómo, cómo, cómo hago? No sé. Bueno, pate, bajo, bajo, bajo. Yo subí. ¡Baja, baja, baja! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Oh, no! ¡Me he montado, me he montado! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡La liceta verde nos está dando! ¡Ajé! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos! Pero mira, mira el helicóptero que aquí. Nos escapamos de un héroe. ¡Dio! Pero mira, mira, que helicóptero más duro tenemos aquí. ¡Hola, chaval! ¡Anda! ¿Y esto vale dinero, sí? ¿Sí, eso vale dinero, sí? No, eso es gratis, creo. ¿Sí? ¿Me la vio? Tira, mira, 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 mira. ¿Cuánto vale? ¡Mía, los privados! ¿Cuánto vale eso? ¡Dios! ¡Cuatro millones! ¡Estamos locos! ¡Qué! ¡Estamos locos! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué más haces? ¡Vámonos! ¡Desta tu coche! Pues si quieren, si quieren, que peguemos los helicópteros y el avión más caro, tienen que dejar muchos likes. ¡Espero que os haya gustado un buen video! Si es así, pulsar ahí, que bonito. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete a todos los almendros que están los links en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!